Ah, 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 entonces un ice cream de perdida, ¿no? Ah, 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 de Pachillón, ¿qué te pasa? Ah, 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 bueno, no explica, entonces un ice cream de perdida, ¿no? Ah, 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 Pachillón, ¿qué te pasa? Ah, 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 ah Vamos al baile, vamos a varias parejas, ya la conoce, llega el mesero y todo se empieza. Que le sirva el depache, que le sirva el cerveza, que le sirva el refresco, a un helado sorpresa. Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se la toca la reina, que quiere la niña fresa. Yo no lo explico, ¿qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me pesa, pero no se le quita la niña fresa, la niña fresa. El más grande es el mesero, que se acerque a la mesa, como nuevos bananes, a ver que quiere la niña fresa. Que le sirva el depache, que le sirva el cerveza, que le sirva el refresco, a un helado sorpresa. Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se la toca la reina, que quiere la niña fresa. Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? ¿Cómo me choca en ese lugar? Que le sirva el depache, que le sirva el cerveza, que le sirva el cerveza. Que le sirva el refresco, a un helado sorpresa. Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se la toca la reina, que quiere la niña fresa. ¿Cómo no te pachito? ¿Te pache yo? ¿Qué te pasa? Para nada. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Hay que dormir. La Jeva me está esperando. Chao. Váyanse directo para sus casas. No inventen. Los queremos mucho. Sayonara. Con las mejores mezclas DJ Chevo.